La Alcaldía Distrital del municipio de Barranca Bermeja se integró al departamento de Santander a través del Contact Center para tener precisamente una trazabilidad de los casos que llegan reportados por COVID-19 y de esta manera tener una atención oportuna y a tiempo. En Santander, el gobierno departamental dispuso de la línea Santander previene un call center exclusivo para orientar a la comunidad sobre el COVID-19 con tres líneas de atención disponible y ahora Barranca Bermeja hará parte de esta iniciativa. Esta iniciativa surgió desde el inicio de la pandemia de integrarnos nosotros, Barranca Bermeja como distrito, a la estrategia departamental donde está Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y la idea es que estén todos los municipios. Barranca Bermeja es el primero en estar integrado y esto nos garantiza darle al ciudadano un mejor servicio. Quienes se comuniquen pueden reportar casos sospechosos de coronavirus, conocer sobre el protocolo de viajeros, recomendaciones de aislamiento en casa, cuidados y protección del adulto mayor en esta época de cuarentena. Aquí vamos a encontrar diferentes opciones para nuestros ciudadanos. Vamos a tener llamadas en el cual van a ser registradas, van a ser grabadas, van a ser con absoluta confiabilidad, van a ser seguras, van a atender los 24 horas en el cual esta línea, ¿cómo estamos integrados? Básicamente el ciudadano realiza sus llamadas, van a encontrar opciones como una línea para toda la información, ayudas y eventos que ustedes vean. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, a través de este call center, le permitirá grabar las llamadas que son recepcionadas en el CRU y en el PMU para tener trazabilidad de los casos que llegan reportados por COVID-19 con el fin de tener una atención oportuna.